Amo para discoteca Mi vito yo, traigo la money, Mary Ponderlo Estoy mojada, hace calor, no tengo fácil hoy, Venga, no Amo para discoteca, Venga, Venga, Venga Traigo la money, Mary Ponderlo Amo para discoteca, Venga, Venga, Venga Yo tengo fácil hoy, Venga, no Vamos pa' la discoteca, aquí voy yo Tu megas a dolor, yo tengo fat y no hay que poner nada Dijo te, 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 te Tu megas a dolor, yo tengo fat y no hay que poner nada No tengo fat y no hay que poner nada Mi chico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!